¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya se encuentra aquí el doctor Erick Danilo Reyes, el psicólogo, pues nos viene a hablar sobre la salud mental, que es un paso pues hacia la resiliencia, tomando en cuenta pues que ayer se conmemoraba esta importante fecha o importante día de la salud mental. Buenos días. Muy buenos días, que gusto de saludarte. Mira, nosotros estamos siempre preocupados por el arrocito, por los frijoles, en cuanto nos sentimos una infección renal, corremos al médico y es lo que procede, ¿no? Es decir, así funciona la vida. Sin embargo, fíjate que podemos pasar sufriendo mucho tiempo con nuestra pareja por algo que nos incomoda, por algo que nos hace sentir inconforme, por algo que no le damos la salida, pues. O con uno mismo, inconforme con lo que tengo, con lo que no tengo. O podemos pasar una vida larga, llena de tristezas y dolores y seguir así, sonriendo. ¿Qué decimos todos los días en la mañana? Cuando te saludan. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias a Dios. Bien, todo bien. Siempre estamos bien, ¿no? Es cierto, sí, que estamos siempre bien. Aunque nos andemos enfermos. Bueno. ¿Es cierto, sí, que siempre andamos bien? Sí. No, no es cierto. Hay días que no. La salud mental es el equilibrio, el balance que hay entre lo que pasa en mi interior y lo que sucede fuera de mí. Es un equilibrio, ¿no? Es decir, en cómo estoy dentro yo, cómo me siento yo y cómo me logro yo adaptar, por eso decíamos, un paso hacia la resiliencia. Es decir, la resiliencia es la capacidad de levantarme después de cada golpe. Pero te cuento que hay otra palabra nueva que está surgiendo. Se llama antifragilidad. La antifragilidad, ¿qué es? Es la capacidad que yo tengo de salir mejor de una adversidad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Esto es interesante. A ver, ¿tú conoces a alguien que le guste que le mientan? No, yo todavía no. Ah, ¿no conoces a nadie? ¿No conoces a nadie? ¿A ti te gusta que te mientan? No, para nada. ¿Verdad que no te gusta que te mientan? Pero el que te miente te hace un regalo maravilloso. Que tú por tu cuenta tal vez no podrías desarrollarlo con una manera tan rápida de aprenderlo. Te hace astuto. Te hace astuta. Es decir, quiero que notes, ¿duele que no mientan o no duele? Y dependiendo de la mentira tal vez. No, y no, dependiendo de la mentira es peor. Esto tiene que ver con la salud mental. Porque tú te sientes tonto cuando eres engañado. Te sientes tonta cuando... A mí hay personas que me dicen, es que, qué estúpida, qué estúpido, ¿cómo no me pude dar cuenta? Quiero que veas que ya ahí, ya me hicieron un daño y ahora yo me trato mal. Ahí nace el sufrimiento. Si yo me golpeo el dedo con martillo, ahí nace el dolor. Cuando yo me trato mal, cuando digo, soy caballo, ahí nace el sufrimiento. ¿Ok? ¿Viste? Es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? A mí me gusta hablar así coloquialmente, como decimos los nicas, ¿no? Pero el sufrimiento emocional es algo que no nos deja disfrutar la vida. Que nos hace perder el tono, los tonos de los colores, de este mosaico maravilloso que es la vida. El dolor es parte inherente de la vida. El saber enfrentar el dolor es parte de la salud mental. La mayoría de las personas nos dejamos llevar, mira, si tienes un dolor de muela, puedes venir a trabajar. Yo creo que no, nunca me ha dado dolor de muela. Difícil te dar un dolor de muela, un dolor de muela terrible, no puede. Pero fíjate que con depresión tú vienes y sonríes. Puedes andar triste, puedes andar deprimido y sonríes. Y hemos visto muchos casos de suicidio. Hay gente que dice, no creo en la psicología. Hombre, qué raro que no creas. No te enojas a veces. No te entristeces a veces. No te alegras a veces. Eso es psicología. Son las emociones. Tu conducta es psicología. La manera en que nosotros nos manejamos por la vida es psicología. La manera en que nos relacionamos con los demás es psicología. Yo hablo de esta manera para decirle a la gente, salud mental es estar bien conmigo y con aquello que me rodea. Es verdad, también es verdad, que no siempre vamos a estar bien con nosotros mismos. Y está bien. No hay problema. Tener una mala racha. O hay días que no vamos a estar bien con nuestro entorno. Hay cosas en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país que no nos gustan. ¿Cómo me adapto yo? Esa capacidad de adaptarme es a lo que llamamos resiliencia y antifragilidad. La capacidad que tengo de levantarme y ser mejor. Te ponía el ejemplo de la mentira, ¿no? Pero, ¿sabes quiénes fueron las personas, las primeras personas que a ti te causaron dolor? ¿Te acuerdas? Qué raro, pero seguramente todavía los ves. Fueron tus papás. Sí, pero el dolor es inherente a la vida. Entonces, no es que tus papás eran malos. Muchas veces te dijeron, no, no vas a ir con ese amiguito tuyo, a mí, a esa amiguita tuya, a tal parte. Y los odiamos a los papás. Qué barbaridad que no me dejaron y que no... No los odiamos, de verdad, de verdad. Pero quiero que notes cómo todo en la vida tiene que ver. Si yo tengo problemas, muchos problemas en mi trabajo, todos son malos. Hombre, si vos te vives peleando con todo el mundo, habría que hacer una revisión. Tú también. Me explico, salud mental, que también estoy. Si yo, por ejemplo, tengo mucho miedo de ir a pedir trabajo y ese miedo es terrible y me paraliza. Y yo tengo que revisar mi salud mental. Si yo tengo problemas con... Me decía alguien, un señor, ya las mujeres no sirven. Dice, fíjense que me he casado cinco veces y ninguna me sirvió. No se ha revisado. ¿Cómo es posible que...? Me están viendo... Yo estoy poniéndolos con ejemplos muy sencillos de la vida. Algo real, ¿eh? Algo del día a día. No venir y decir un concepto de la salud mental, el equilibrio entre lo que le pasa, el interior del individuo. No. Nuestras familias nicaragüenses deben saber de qué es lo que realmente... De qué estamos hablando. Si usted ve que su hija, su hijo, se encierra en el cuarto y siempre está triste, no quiere bañarse, las cosas que antes le ilusionaban, yo no le ilusionan, es momento de buscar un profesional de la salud mental. O, por ejemplo, nosotros los adultos. ¿A qué adulto no le preocupa el bienestar de sus hijos? O llevar el arrocito y los frijolitos a la casa. Si yo empiezo a sentirme ansioso, tengo sudoración, taquicardia, me tiemblan las manos, empiezo a sentir tensión muscular, estoy preocupado, tengo insomnio, no puedo dormir por las noches, significa que tu salud mental ya está siendo afectada. Y para esas cosas, los procesos terapéuticos tienen distintos mecanismos, distintas estrategias, modelos y técnicas que a la persona le pueden ayudar a mejorar la calidad de su vida. Ahora, y a propósito de que usted hablaba de los suicidios, está dando bastante esto. Me imagino que estamos hablando, obviamente, de la salud mental, pero ¿en qué momento, digamos, la familia, cómo debe de actuar cuando vea a esta persona que tiene un comportamiento diferente? Ya decía, las actividades que tal vez anteriormente le gustaba hacer, ahora ya no lo hace. ¿En ese momento que se le debe prestar atención? Bueno, por supuesto, siempre que veamos a una persona que empieza a caer demasiado en la tristeza, si está todos los días o casi todos los días triste, si ya no va a la fiesta o le gustaba tal vez el basquetbol o el fútbol y ya no deja de ir, empieza a faltar al trabajo, no se baña, etcétera, son algunos signos que nos interesan. Pero antes de decir los otros signos que son alarmantes, quisiera decir esto, la persona que quiere suicidarse no se quiere morir, quiere dejar de sufrir y cree que ese es el camino, ¿ok? Sé que suena una paradoja eso, ¿no? ¿Cómo es que no quiere morir y se quiere quitar la vida? Es que cree que ese es el camino para el sufrimiento que tiene, ¿ok? Entonces, estas conclusiones que se han sacado a través de la psicología nos llevan a nosotros a entender que el sufrimiento emocional para esta persona es tan grande que no puede, que siente que no puede con su vida y prefiere arriesgarla, por así decirlo, tomar la decisión fatal de acabar con su vida creyendo que es la salida, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas nos deben alarmar cuando nosotros vemos que el hijo, la pareja, quien sea, está en su lenguaje? Dice, yo creo que lo mejor es morirse. Es que si yo me muero, todo se arregla. Es que si yo me muero, ya todos van a ser felices. Ya muriéndome yo, todo el mundo... Ahí hay algunos signos de alarma. No estoy hablando de la pelea de la mañana porque no se están vistiendo los chavalos que ya estoy hasta que qué barbaridad que yo me quiero morir. No, no, no estoy hablando de eso, ¿verdad? No, no, eso, ahí decimos eso, yo me quiero ir lejos, dicen la señora, ya estoy harta, no, eso, no, eso es una queja habitual. Nosotros lo vemos en las redes, hemos visto casos de chicos y chicas en las redes que están publicando, y ¿qué pasa después? Se cuelgan, se toman unas pastillas, vimos el caso del chico que se quiso tirar del puente a desnivel o que se tiró del puente a desnivel de las piedrecitas, y la mayoría de eso le advierten a alguien, le dicen a un amigo, le dicen a una hermana, le dicen a alguien, inclusive a los hermanos o a los padres le dicen, yo me quiero morir. Y los padres lo que hacen es regañarlo, miren, nadie que sufre depresión, nadie que es bipolar o que sufre ansiedad o esquizofrenia o que tiene un problema alimenticio, se levantó en la mañana como cuando elegí la carrera. Ay, dice, yo voy a ser ingeniero, arquitecto, voy a ser depresiva. No lo elegimos así, solo un día en la mañana no encontrás la fuerza, un día en la mañana no encontrás la motivación, no le encontrás sentido, y vos decís, ¿será que nací yo para pagar facturas de unión feroza? Y te preguntás eso, pues, entonces ahí, en ese momento cuando no le encuentras sentido la vida, se genera un dolor inmenso en la vida de la persona. Bueno, y qué recomendaciones entonces, pues, se le puede dar a la población con esto, pues, la importancia de tener una buena salud mental. Las recomendaciones son, tengamos en cuenta lo que queremos, lo que amamos, busquemos ayuda si la necesitamos, si tenemos un amigo, tratemos de acompañarle, no tanto decirle lo que va a hacer, pero ofrecerle siempre la ayuda porque hay situaciones en las que no lo van a resolver los amigos y los familiares. Para una mayor consulta, ¿dónde lo pueden localizar? Estamos en Altamira, donde fue el Bapro 25 Baras, al este, nuestro número es 89114637. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema. Nosotras sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.